de los países, como les he dicho, hay sinistud en ellos y hay diferencias. Indudablemente que un país de acuerdo al gobierno que tiene a la tendencia gubernamental que tiene, legisla. Pero casi todos estos países de América Latina tienen leyes parecidas. Entonces yo no veo muchas diferencias ni muy difícil hacerlo. Claro, si usted no gestiona, si usted no trabaja, es imposible hacerlo. Oiga, si usted no quiere trabajar, no va a trabajar. La Constitución dice que nadie está obligado a trabajar sin remuneración. Y nadie está obligado a trabajar sin su propia voluntad. Si usted no tiene la voluntad de trabajar, no va a trabajarlo. Lo que sí me parece es que estando en el Parlamento Latino no promuevan la seguridad social y no promuevan la jubilación. Eso nadie se lo va a prohibir. Por país, por tendencia política que tenga el país, siempre va a promover que su gente se cubre. Nadie quiere tener un país de enfermos. Por país, por tendencia que tenga, siempre va a querer que sus ancianos se cubriven. Entonces eso es lo que yo estoy proponiendo. Y ojalá, como les digo, tenga la fiesta de ser elegido. No es para llevar el pergamino de ser congresista del Parlamento Latino. Oiga, cuando ganamos la elección, yo les he dicho, yo trabajo con el presidente García, 26 años. Cuando ganamos la segunda vez, en la primera elección, en el primer gobierno, yo fui secretario general también. En el mismo, y hoy día en el segundo periodo, el desempeño también a la Secretaría General. Es decir, le he desempeñado el puesto dos veces. En el mismo puesto, en la misma oficina y con el mismo presidente. Y en 2016, si tengo vida, trabajaré nuevamente, posiblemente en el mismo puesto. Cuando terminamos nosotros la elección del 2006, y Alan García fue ungido presidente de la República, él me propuso ser ministro del Estado. Yo he podido ser ministro del Estado tres veces por el concurso. Y por supuesto, con todo cariño y con toda lealtad le dije, presidente, yo trabajo contigo muchos años, como para irme a un ministerio, prefiero seguir trabajando contigo. Y ahora estoy de licencia. Ahora no puedo verlo porque la ley me prohíbe verlo al presidente, ¿no? Dicen que los candidatos no pueden estar al lado de las autoridades, ¿no? Bueno, he pedido licencia. Estoy de licencia desde el 7 de febrero hasta el día de las elecciones. Que salga ungido o no, volveré a mi cargo para desempeñar el cargo de la Secretaría General. Gracias. 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 Gracias.